Minacro Minacro nace en un momento de mi vida en el que yo dejo todo y me marcho a una isla a reconectar conmigo y ahí cojo una bicicleta que es mi medio de transporte durante el primer mes, mes y medio pero no es suficiente, entonces decido alquilar un coche y me doy cuenta de todo lo que perdía con la bicicleta ese silencio, ese contacto con la naturaleza e intenté fusionar ambos mundos y pensé pues algo muy obvio, coger el coche, eliminar el motor de combustión poner un motor silencioso, totalmente eléctrico y cambiarlo por completo hacer una customización para que sea un producto único para cada cliente y en eso estamos, lo hacemos también con motos, lo hacemos también con barcos y el modelo de negocio no ha de ser solamente la venta sino también el alquiler porque el principal objetivo que tengo es compartir ese estilo de vida con todo el mundo Música 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 Gracias por ver el video.